Por mayoría de seis votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es constitucional la materia de la consulta popular planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un eventual juicio a un exmandatario. Los ministros se manifestaron en votación dividida, de seis a favor de la declaratoria de constitucionalidad y cinco en contra. Asimismo, la Suprema Corte reformuló la pregunta para la consulta popular en torno al tema de la responsabilidad legal de los expresidentes. De la pregunta de las boletas fueron eliminados los nombres de los exmandatarios con el fin de no afectar el debido proceso y también se quitaron las referencias sobre las posibles sanciones. Esta resolución se enviará al Senado con la pregunta aprobada con objeto de seguir el trámite para esta consulta.